En el interior del mercado de Jojutla nos encontramos con la cremería Mi Ranchito y ahorita me encuentro con María Teresa, quien quiero que nos platique cómo están las cosas dentro del mercado. Hola, buenas tardes. Pues mire, la verdad las ventas han caído, sobre todo ahora que cerraron la mayoría de los negocios. También la gente que eran los vendedores ambulantes también fue un golpe para todos nosotros. Tratamos de mitigarlo un poco en cuestión de ofrecer servicios a domicilio o mantener aquí también lo que es hablar por teléfono, tener el pedido listo y entregarlo ya sea aquí afuera o igual esperarlos aquí y ya nada más entregar. Pero sí realmente la gente yo creo que está un poco asustada, sobre todo porque a veces hay rumores de que en el mercado o no se tienen las medidas adecuadas o diferentes situaciones que se han corrido muchas veces en internet y así que nos afectan. O sea, nos han bajado las ventas, la gente la vemos, nos lo comentan, tienen miedo por toda la situación que se está viviendo. Perfecto. Oye María Teresa, ¿y ustedes nos vienen ofreciendo qué clase de productos? Sí, nosotros ofrecemos lo que es cremería, salchichonería y pollería, productos de lácteos, todo lo que sea, queso, crema, requesón. Nosotros abrimos a partir de las siete y media de la mañana, estamos hasta las ocho y media de la noche, nueve, local 92 y 93, interior del mercado Benito Juárez de Jojutla. ¿Cuál es el número de teléfono? Sí, es 777-349-5206, es celular, ya sea pueden mandar WhatsApp o hablar por teléfono y tomamos el pedido, o el local es 734-342-4925. Perfecto. Oye, y por último, platícanos, ustedes son varias familias las que trabajan aquí en la cremería Mi Ranchito, siguen todos trabajando, hay que hacer énfasis para que las personas de aquí de Jojutla sigan consumiendo aquí lo local. Sí, claro, nosotros somos varios trabajadores, gracias a Dios ahorita no nos han pedido que dejemos de venir, le estamos trabajando todos, tratando de tener las medidas adecuadas de higiene, de distancia, de nuestros cubrebocas, anteojos, lavarnos las manos constantemente, que es lo que nos piden que tengamos mucho cuidado, para que podamos seguir laburando. Ok, María Teresa, muchas gracias y a todos los vecinos de aquí de Jojutla, los invitamos a que sigan consumiendo lo local y sobre todo que usen su cubrebocas y tienen lentes, careta para venir más protegidos y evitar los contagios, muchas gracias. Muchas gracias, señorita, gracias. Gracias.